Con este anuncio inesperado y visiblemente contrariado, el presidente Trump denunció la investigación sobre el Russiagate que realizan los demócratas en la Cámara Baja y anunció que suspendería cualquier diálogo con los demócratas para trazar políticas. Minutos antes, se dice que sin saludar ni tomar su asiento, el presidente había pasado apenas tres minutos con los dirigentes demócratas del Congreso cuando se frustró una reunión para hablar de un plan para modernizar la infraestructura nacional. Desde el inicio les dije que no podemos ir por dos caminos, el de la investigación o el de trabajar para el pueblo estadounidense. Lo que desató la furia del mandatario fue este comentario de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, horas antes de su reunión. Creemos que el presidente de Estados Unidos está implicado en un encubrimiento. A lo que Trump respondió que él no hace encubrimientos. El presidente lo que está haciendo es dividiendo, ¿no? Mientras los demócratas estén divididos, el presidente es fuerte. Entonces, él debilita a Pelosi con esta intervención. Trump desestimó la investigación en su contra y habló en detalles de la extensa indagación que dirigió el asesor especial Robert Mueller, que en su opinión lo exoneró. El presidente Trump dijo tener respeto por las cortes y el Congreso, pero que lo que han hecho es un abuso, asegurando ser el presidente más transparente en la historia del país. El mandatario agregó que no podrá colaborar con los demócratas hasta que terminen con las investigaciones en su contra. De lo contrario, dijo que temas como la frontera, la reducción de precios de medicamentos e infraestructura se resolverían. El senador Chuck Schumer expresó su incredulidad por lo sucedido en la reunión con el presidente y aseguró que todo fue planeado, ya que los anuncios en el Jardín de las Rosas habían sido preparados con anticipación. Los demócratas lo acusaron de buscar una excusa para no trabajar con ellos. En la Casa Blanca, Dulce Castellanos, Univisión.